El martes 26 de julio nos reunimos con el Gobierno Regional Metropolitano, autoridades y diversas agrupaciones comunitarias para conversar en torno al proyecto de mejoramiento y ampliación del Parque Metropolitano Sur Cerro Chena, que tras el último encuentro cesó sus obras. En esta ocasión, el gobernador regional estableció un cronograma para la pronta reactivación de este proyecto. Con mucha emoción recibimos respuestas positivas que nos dan una luz al final de este túnel lleno de problemas e incertidumbre. Ya que según la información entregada por el Gobierno Regional, nuestro parque se podría encontrar operativo entre junio y julio del 2024. Para las San Bernardinas y los San Bernardinos, son muy buenas noticias que tengamos una hoja de ruta respecto a los tiempos que va a demorar la apertura del Cerro Chena. Lamentablemente, una empresa que está llevando a cabo los trabajos se vio en situaciones de quiebra, lo que generó una preocupación y una incertidumbre que iba a ocurrir. Hoy día el gobernador ha sido bastante claro y enfático en que a través de una empresa privada se va a resguardar mientras se vuelve a licitar el proceso. Vamos a tener una demora, pero mientras todo eso va ocurriendo, se ha comprometido que todas las comunidades que han participado en este proyecto puedan asistir, puedan acompañar y puedan fiscalizar que el proceso termine de buena manera. Bonitas, bellas y esperanzadoras respuestas recibimos por parte de nuestro gobernador. Así que espero que la gente de San Bernardino quede tranquila, quede contenta. Todas las autoridades estamos supervisando este proceso, estamos muy atentos. Y no por nosotros, sino para responder a todo el trabajo de las organizaciones sanbernardinas y de la gente que lleva, como decían acá, más de 30 años trabajando para esto, que está muy comprometida, muy esperanzada en que esto se convierta en un pulmón verde para todos los sanbernardinos y podamos prontamente disfrutar de ellos. Además, durante esta reunión se hizo mención a la construcción del memorial para los detenidos desaparecidos en tiempos de dictadura, el cual por muchos años ha sido anhelado por sus familias. Por eso estamos aquí para seguir insistiendo y que no se olvide lo que sucedió en Chena porque es una historia dolorosa, que muchos sanbernardinos quizás lo ignoran. Pero eso es una historia real del cerro, más allá del motocross, de las fiestas patria. Es un trozo que no se puede negar. Nadie puede invisibilizar lo que allí ocurrió. Nadie puede seguir negando que se asesinaron a hombres, a mujeres y menores de edad. Entérate de estas y otras noticias a través de nuestras redes sociales.